Este es el momento donde hago yoga Milly, ella no se estrenza Como ustedes la ven, ella está ahí Como que tenemos tres horas para hacerlo Yo desesperada y ella ¿Verdad Milly? Que tú no te estrenes Yo quisiera tener esa risa carajo Y bueno, el show hoy está increíble Hoy Josephine entró a la granja, no a la mansión Y me encanta el show porque hoy estamos viendo Cómo ellas se desenvuelven en la granja Viendo esos retos que a mí me hubiesen matado del susto Lanzarme desde tan alto Pero yo creo que estamos conociendo un poquito más de ellas De cómo son ellas verdaderamente Y eso me gusta Me gusta porque una cosa es lo que uno ve en el escenario Y otra cuando las ve ellas en convivencia Ven que yo quiero un color y yo quiero otro color ¿Te debo tu micro ahí o quieres que te lo guardes? No, que no Bueno, empieza la cosa de que siempre hay gente Que quiere salir por allá a pasear, ¿no? Los quiero mucho Nos vemos la próxima semana A ver qué aventuras trae este backstage de nuevo Los quiero Gracias por estar en la Chiquicamp ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!